Que me grabe, que saca un juego, no se compara su silencio, venga, hágale Que me grabe, que saca un juego, no se compara su silencio, venga, hágale Que me grabe, que saca un juego, no se compara su silencio, venga, hágale Que me grabe, que saca un juego, no se compara su silencio, venga, hágale Que me grabe, que saca un juego, no se compara su silencio, venga, hágale Que me grabe, que saca un juego, no se compara su silencio, venga, hágale Que me grabe, que saca un juego, no se compara su silencio Que me grabe, que saca un juego, no se compara su silencio, venga, hágale Que me grabe, que saca un juego, no se compara su silencio, venga, hágale Que me grabe, que saca un juego, no se compara su silencio, venga, hágale Gracias por ver el video.